Posición número 2 en el Top 5 del Cuervo Recuerden que esto fue elegido por el mismo luchador Es su lucha en Extreme Domination 2007 El Cuervo se enfrentaba contra Blitz de la Igua de Puerto Rico Se lo lleva muy bien Recordemos que estos tuvieron una rivalidad intensa en el 2007 Y el Cuervo sangrante, una lucha que tenía el hambre de púas alrededor del ring Si, si, una lucha violentísima Una lucha donde hubo mucha sangre, hubo también tachuela Eso fue brutal, escaya Así es, Blitz demostrando su calidad El Cuervo en problemas Oye, ahora vemos a Jack Cardose Sí, 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 el sillazo ahí El estilo, de verdad El Cuervo que tuvo un buen reinado como campeón Total X, una de sus defensas más difíciles Fue contra este señor Ahí cayó con la tachuela, ahí cayó con la tachuela En la tachuela, brutal, ahí lo espera Blitz Parecía que Blitz iba a llevar la victoria Pero miren este momento, lo toma ahí Me parece que viene un movimiento Pero el Cuervo astutamente se lo lleva Paquetito, uno, dos y tres El Cuervo conservaba su título de esa manera Increíble la victoria del Cuervo El enigmático, la semi-leyenda, sangrante y todo Pero salió con el título Sí, ahí vemos a Psycho en los tiempos de la esta Oye, oye Posición número uno Vamos a ver esta lucha, claro que sí De Reino Champions 2007 La lucha que iba a coronar al primer campeón Total X El Cuervo se enfrentaba a Magneto Contra Angelus, también una lucha memorable De escaleras, Kaiser Sí, sí, este fue un evento De los clásicos de Rekidolú, en realidad Reino Champions, donde vino Rikichi Un evento donde el Cuervo se lució, la verdad que sí Y demostró la calidad luchística que tiene Y también Angelus Ese fue el debut de Angelus Ese fue el debut de Profeta Sí, sí, demostrando también la calidad Y los tres luchadores dieron una super lucha de escaleras Creo que una lucha que fue innovación total En la lucha libre nacional La patada del Cuervo, claro que sí Dejó madrugando al Angelus Y ahora el Cuervo buscando capitalizar El título estaba pues suspendido En lo alto del Coliseo Así que interesante esta lucha La número uno escogida por el propio Cuervo Viene el vuelo nocturno lleno total En el Coliseo de la Usma Para lo que fue ese evento Bonita la movida Por parte del Enigmático Entonces eso fue el Top 5 del Cuervo Muy bueno, muy bueno Rumbo a juicio final Escogido por el propio luchador Así que ya lo tienen ahí Las cinco luchas más importantes En la carrera del Cuervo Que tendrá una prueba de fuego